Bueno, voy a cantar un tema muy especial, muy especial y muy lindo y se lo quiero dedicar a la chica más linda de este bar y ya sabe de quién estoy hablando A mi primo también aprovecho de dedicárselo, que no está acá pero también se acaba de recuperar y bueno, va para él también pero tu sabor y dulce bombón Solo mira mi alma y no me digas nada Estoy conectando contigo y no te miento cuando te digo que siento este sentimiento que viene y va por dentro como una ráfaga de viento Solo siente mi ritmo y báilame conmigo Paso a paso cada uno de nuestros latidos Uno para acá y uno para allá Y ahora sabes vivir porque ya no aguanto cuando Si me entregas tu dulzura Bajaré la luna para ti Porque solo tu amor va al fondo de mi interior Y a cada rincón de mi corazón Si me entregas tu dulzura Bajaré la luna para ti Porque solo tu amor va al fondo de mi interior Y a cada rincón de mi corazón Solo si tú, si tú eres mi bombón Mi rico dulce bombón Solo quiero tu sabor Y dulce bombón Si tú eres mi bombón Mi rico dulce bombón Solo quiero tu sabor Y dulce bombón Si tú eres mi bombón Y rico dulce bombón Solo quiero tu sabor Y dulce bombón ¡Bravo! ¡Bravo! Adelante Permiso, profesor Catalina Sí, sí, claro Adelante Le vine a traer un trabajo que hice Sobre la clase que dio La de la Patagonia y los recursos naturales Claro Una investigación Ah, bueno Muy bien Pero vamos a ver A ver qué es lo que... Ah, pero ese... Es un montón esto Una gran cantidad Es mejor De lo que yo preparé todavía Bueno, no es para tanto Igual le dediqué mucho tiempo Bueno, me pone muy contento La verdad Me pone muy contento De haber despertado Esa curiosidad en vos Sobre el tema, ¿no? Además despertó Otra curiosidad en mí Bueno Veo que mi primera clase fue un éxito ¿No es cierto? Eh, bueno Si se puede saber ¿Cuál es la otra curiosidad? ¿Me puedo? Sí, sí, claro, claro Sentate Permiso Eh, ¿usted se acuerda Que me dijo que... Que yo lo hacía acordar A su primera novia? Sí Bueno, yo quería saber Si a usted no le molesta Eh, ¿cómo era ella? Si me quiere contar Bueno Ella era una chica alta Eh, pelo oscuro Con unos ojos Una mirada muy profunda Un poco triste a veces Pero... ¿Te pasa algo? No No, es que parece que estuviera hablando de mí ¿La verdad? Permiso Profesor, ¿cómo le va? Eh, le dejo el trabajo Sí, Catalina Gracias ¿Cómo estás? Bien Eh, ¿qué te quería decir? Que... Yo que vos tendría un poco más de cuidado con... No por mí, ¿eh? Por... ¿Viste la directora? La verdad es que es una mina complicada Como viste no está pasando su mejor momento Y no... No creo que vaya a aguantar un romance Entre profesores y alumnos, ¿eh? No, no, pará Me parece que... O está confundido Vos estás diciendo que... Catarina, ella me vino a tener un trabajo práctico Yo no... Hace un ratito y es... Te explico No, no me tenés que explicar nada No es por mí, te digo No sé, si te parece Le prestás atención a lo que te digo Es una mina complicada A tu carrera no le vendría bien Que te rajen al segundo día del colegio Es eso Lo voy a tener en cuenta Te agradezco muchísimo Gracias De nada ¿Sabés qué? Me puse a pensar de repente Que yo soy bastante parecida al bombón Ajá Y la voz Sí Te cuento por qué Decime Siento que lo mejor está oculto en mi interior Como en el bombón Está bien, todavía no conozco mucho a tu interior Pero lo que veo me gusta Ya lo voy a conocer Sí, obvio Pero... Bueno, no sé Pero... Mientras tanto nos podemos entretener con otra cosa Hay dos opciones O me compras un auto O me das un beso No, no No lo puedo pensar Ahora No, yo te pido por favor que pares Porque yo estoy empezando a enloquecer Y la verdad Dante Es algo increíble Es algo increíble como estás bailando Te movés Y yo Se me ponen los pelos de punta Te juro No, no haces eso Por favor No, yo me voy a morir Hace una cosa ¿Por qué no bajás Y me das un beso? Porque te juro que... ¿Se puede saber qué está pasando acá? ¿Qué están haciendo ustedes dos? Estamos teniendo sexo sin tocarnos Ahí está Sí Yo estoy entregando mi cuerpo al ritmo de la música Claro, porque ella baila y mueve para acá y mueve para allá Y entrega el cuerpo y yo lo agarro Ahí va, arriba Si me caigo Tal vez me caigo Terminan ya mismo Quiero avisarles tres cosas En primer lugar acaban de ganarse un castigo muy severo Que les voy a informar luego En segundo lugar quiero que pasen ya mismo a firmar el libro de disciplina Y para terminar, a partir de hoy Ustedes dos van a quedar pupilos A ver si así terminamos este ritmo y este bailecito de un lado para el otro ¿Está claro? Sí, bueno, y yo... Con todo respeto no me importa Puede duplicar el castigo porque lo que acabo de ver fue increíble Y esto de quedarme pupilo Me encanta Muchas gracias Diré Silencio, por favor Bueno, bueno, bueno Tres veces bueno Ferly Guarda que la remolacha mancha Tomá Y te cuento algo Por suerte me trajeron el osito Porque yo no puedo No importa el osito Mirá esa torta Es increíble La hice mi mamá No sabés las tortas que hace Y el pollo tiene un toque especial Probalo Está muy bueno Sí, y para acompañar el pollito Un veneto blanco ¿Cómo? Porque si no, no es pollo, ¿eh? Dejen todo por ahí Pero ni se les ocurra pensar por ventura Que con todo esto me van a sobornar Qué fea que es la palabra sobornar La verdad que no me gusta A mí no me gusta ¿Cómo podés pensar eso de nosotros dos? Perlita, perlita, perlita Ah, que no se nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? No Te traje empanadita, tartita Bueno, chicos, muchas gracias Muchas gracias por todo Entiéndanme bien A mí me duelen más que a ustedes Verlos aquí, tenerlos castigados Pero yo hoy soy la autoridad Y voy a hacer que se cumpla implacablemente Las reglas de conducta y reflexión Que pide la señora Caterine Me parece perfecto Es tu trabajo y tenés que respetarlo Está buenísimo Sí, aparte no vas a pensar Que todo esto lo trajimos para sobornarte Pero, doctor, no Mirá, nosotros pensamos Si nosotros quedamos a comer acá Y vamos a comer tanto Dijimos, bueno, compartámosle algo a Perlita Hay que compartir todo Todo hay que compartir Está bien, gracias Lo acepto porque es un hermoso gesto Loli, Loli Vamos al cuarto, dale Basta, Loli Pará, pará Quiero algo tuyo Algo tuyo para dormir Para sentirte conmigo Jorge, mirá, toma Te dejo a Jorgito Jorge Sí ¿Sabes que es la primera vez Que duermo con uno o sí? Bueno, yo voy a hacer La primera vez que duermo No importa, no importa Es tuyo Chau Vaya a dormir Loli Vamos 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 Termina ¡Todo!